Marcos, capítulo 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había temado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lucieron saber a los otros, y ni aún ellos creyeron. Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Bueno, hemos cruzado nuestro túnel. Hemos dejado atrás el momento triste del Calvario. Hemos llegado a profundizar en estos últimos domingos sobre el acto terrible de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Lo hemos visto moribundo, lo hemos visto diciendo sus últimas palabras, consumando la obra a la que vino. Hemos visto mujeres tristes a su alrededor, viendo aquella escena. Pero ya ha pasado. Ahora, de pronto, se hace la luz en nuestro escenario de la historia y podemos ver a aquellas sencillas mujeres acercarse con tristeza a la tumba y la tumba está vacía. Hoy tenemos que hablar de la resurrección. Hay una parte esperanzadora pero triste en el mensaje del Evangelio y es que Cristo tiene que morir en la cruz. Pero hay un mensaje esperanzador y glorioso y es que Cristo no permaneció en la muerte. Tenemos que hablar de cosas serias que tienen que ver con nuestro estado espiritual, tan serias y tan terribles que han implicado la muerte de Cristo. Tuvo que venir y tuvo que morir. Pero también está el aspecto esperanzador. Cristo resucita para que nosotros también resucitemos con Él. De la misma manera que Cristo arrastró nuestros pecados a la cruz, ahora Él nos va a arrastrar victoriosos hacia el cielo. Así que tenemos que alegrarnos y gozarnos. Porque lo que tenemos ante nosotros es una tumba vacía. Y tenemos con nosotros a un Cristo, a un Jesús resucitado. Vamos a indagar en esta historia. Pero me vais a permitir que vayamos a uno de los pasajes que son esenciales a la hora de estudiar la resurrección, que es 1 Corintios 15. Seguramente todos vosotros habéis alcanzado esa parte de la Escritura y podéis ver el énfasis que da Pablo, que da la palabra de Dios, a la resurrección. En todos los sentidos y en todos los aspectos que puede implicar la obra de Cristo e implica también para nosotros mismos. Dice así. 1 Corintios 15, versículo 1 Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque, primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, y después a los doce, después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la Iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea, yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Versículo 14, perdón, versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, dice, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si es que en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto por la muerte entró un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren también en Cristo, todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potestad. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postre enemigo que será destruido es la muerte. Bien, es un capítulo profundo y serio con una gran argumentación que todos debiéramos de tener en cuenta. Y vamos a hacer referencia a ese pasaje en más de una ocasión. Pero ahora nos centramos en el acontecimiento, en la narración. Lo primero que nos quiere mostrar Marcos, y es el evangelio más corto, más resumido, son las evidencias. A lo largo de su narración nos va a dar diferentes evidencias de que aquel acontecimiento ocurrió de verdad. Nos dice que muy temprano fueron unas pocas mujeres, tres de ellas se nombran, a poder ungir el cuerpo fallecido de su Señor. Tiene una pregunta lógica. La piedra que se ha puesto a la puerta de la tumba es muy grande. Los soldados seguramente no van a estar por la labor de ayudarnos a remover la piedra. ¿Quién nos va a ayudar? ¿Somos nosotros suficiente, tenemos suficiente fuerza para poder empujar la piedra? Fijaros bien que en esta evidencia que nos están mostrando Marcos, y los demás evangelios también, está la emoción, la sinceridad, la fe de unas mujeres. Quieren servir a su Señor, pero la preocupación que tiene es que su Señor está muerto y no puede mover la piedra. Esta es la realidad de esos instantes de cristianismo, de fe de aquellas mujeres. Ahora, cuando llegan, nos lo señalan los evangelios, la piedra está quitada, está movida. Y entran en la tumba, y la tumba está vacía. La tumba no es simplemente un pequeño hueco que se hiciera en la tierra, sino que era una cueva que se había labrado en la roca y que podían entrar en ella. Y, por tanto, entran en aquel lugar y no hay muerto. Marcos nos está diciendo, fijaros que han ido tres personas a ese lugar y la tumba estaba vacía. No es un lugar de peregrinación. No es el lugar donde está guardado el cuerpo de nuestro Señor. No es un sitio donde nosotros podemos ir a hacer oraciones y a manifestar nuestra fe, porque allí está aquel que nos ha salvado. No, no, no. Lo que nos está diciendo es que aquellas mujeres con una inmensa fe y devoción por su Señor se encontraron que la tumba está vacía. Son testigos de que el Señor no estaba allí. Se van a levantar unas mentiras de que el cuerpo había sido robado, de que seguramente el cuerpo no había muerto. Y lo que Marcos nos está diciendo es, no, este hombre murió en la cruz y ahora ya no está en el lugar que se esperaba que esté. Es la primera evidencia. Una piedra removida y una tumba vacía. El cristianismo tiene una significación importante. El Señor, el que le ha levantado, el que ha movido, el que ha establecido la iglesia, la cabeza de la iglesia no es un mártir, no es un difunto, no es una tumba en cualquier lugar de este mundo. Es una tumba vacía, porque aquellas mujeres así lo vieron. Segunda evidencia que nos quiere mostrar Marcos, el ángel. Nosotros sabemos cuáles son los mensajeros del Señor o los mensajeros de Dios. Tienen una tarea durante toda esta vida o toda la eternidad desde que fueron creados. Y es cumplir las órdenes de Dios que está en los cielos. Constantemente lo vemos en el Antiguo Testamento y vemos también en el Nuevo Testamento como traen mensajes de parte de Dios. Es lo que nosotros no podemos llegar a indagar, no podemos llegar a descubrir y que Dios quiere revelar. No utiliza mensajeros humanos, como es la predicación. La predicación la tenemos que experimentar. Los ángeles no lo pueden predicar. Pero si pueden cumplir la orden del Señor, le traen un mensaje del cielo. Bien, segunda evidencia. El cielo mismo, de parte de Dios, tiene un mensaje. Aquel ángel diciéndole a las mujeres y diciéndonos a nosotros Cristo, Jesús, no está muerto, Él vive. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que no puede retener la muerte y está vivo? No es, por tanto, simplemente el hecho de que una tumba está vacía, sino que es la voz del cielo, es el mensaje de parte de Dios a través de los ángeles, a través de este ángel, diciendo Cristo vive. Los ángeles han venido y han anunciado el nacimiento de Jesús. ¿Recordáis los primeros personajes que aparecen en los evangelios? Donde los ángeles vienen, los pastores, al profeta, la sacerdotisa, habla José, habla María, constantemente mensajes del cielo, Cristo va a venir. Cristo está presente, el reino de los cielos ya ha llegado, es el mensaje del nacimiento de Cristo. Y podemos ver a lo largo de los evangelios cómo el Espíritu viene para fortalecer a Cristo, la fortaleza del mensaje, la figura, el mensaje del Señor Jesús. Y ahora, de parte del cielo, hay un mensaje claro. El cielo quiere que sepamos, que el mundo sepa, que Cristo ha resucitado. No es únicamente que pudieran ver al Señor Jesús, con eso ya sería más que suficiente, no. El cielo mismo quiere deciros cuán importante es que Cristo está vivo y que ha resucitado. Tercera evidencia. Aparece a diferentes personajes. Ya señalábamos la curiosidad, entre comillas, de que Marcos y los demás evangelios manifiesten a estas mujeres y que son las primeras en todo. Estar en la cruz, en ofrecerse y en ser testigos y proclamar la resurrección de Jesús. Aquí lo vemos. El Señor Jesús aparece a María Magdalena. Si queréis una narración un poco más amplia del versículo 9, que hemos leído, lo podéis encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Ese encuentro personal de María Magdalena, de la que habían salido siete espíritus, y nuestro Señor Jesús, que está resucitado, glorificado, pero su cuerpo todavía es algo diferente, distinto, hasta que pueda alcanzar la presencia del Padre. En el Evangelio de Mateo se añade que no solamente es a María Magdalena, sino a otra mujer. Se aparece y habla directamente el Señor Jesús a María Magdalena, pero también habla a otra de ellas, en el capítulo 28. No solamente ellas, sino que a lo largo del camino, nos dice en el versículo 12, aparece a dos discípulos. Si queréis más amplitud en esa narración, tenéis que ir al Evangelio de Lucas, donde allí también se nos habla de dos discípulos que van en el camino y se aparece el Señor Jesús y les enseña, les exhorta, lo descubren después de mucho tiempo o de algún tiempo cuando está partiendo el pan. Porque nos dice en ese versículo 12 y 13 que el Señor Jesús apareció en otra forma. Pero es el Señor Jesús que está resucitado. Luego ya viene una lista de otro tipo de apariciones, de presencia del Señor Jesús. Aparece primero a nueve de ellos, después va a aparecer a los once, sin Judas, que ya había perecido, había muerto. Y se va a continuar la aparición de nuestro Señor Jesús en varias ocasiones a todos los discípulos. Habría que añadir a esta lista que nos trae aquí Marcos a otros que podemos descubrir, por ejemplo, en Primera de Corintios 15. Hemos visto María Magdalena, que se aparece, quizá también con la otra mujer, a dos de los discípulos, como se nos narra en el camino de Damasco. De Maús vemos también a los once, a los discípulos en grupo, cuando están sentados, etc., en diferentes ocasiones. Pero también nos dice Lucas que se parece a Pedro. De manera personal también a él. Nos dice Primera de Corintios que se apareció a Jacobo, su hermano, quizá como una señal de responsabilidad con respecto a él, no solamente de la familia, sino después como sería de la iglesia. Y apareció incluso a quinientos de ellos. Algunos piensan que esa aparición de los quinientos fue en el mismo tiempo de la ascensión, cuando está subiendo a los cielos, o que pudiera ser en otras ocasiones, a una gran multitud de discípulos de diferentes lugares. Pero constantemente podemos ver en las Escrituras, Marco nos lo señala, el resto de los Evangelios, Pablo en Corintios, que también él mismo manifiesta que ha sido testigo de la resurrección de Jesús. Cristo está vivo, lo hemos visto, lo hemos tocado. Para que tengáis certeza de que es un acontecimiento importante, algunos de aquellos quinientos, dice Pablo en Primera de Corintios, todavía están vivos. Si queréis lectores de Primera de Corintios, si queréis podéis ir a ellos en Jerusalén, en Israel, y preguntarles. Algunos ya han muerto, porque ha pasado unos años desde que se escribió Primera de Corintios y la resurrección de nuestro Señor, pero algunos de ellos están vivos, están allí, son testigos de que los vieron. Tenéis la evidencia de una tumba vacía. Por más que digan los romanos, y por más que pudieran haber cerrado y sellado aquel lugar, la tumba está vacía, nuestro Señor está vivo. Y el ángel ha venido, y un mensaje del cielo que nos lo ha dicho. Vimos los ángeles, que los pudimos escuchar. Y se aparecieron a las mujeres en el camino, a lo largo de aquellas primeras horas tan importantes de la resurrección. A todos los once, los discípulos. Pero a que no penséis de que esto simplemente es algo de unos cuantos líderes que queremos revolucionar el mundo, hay quinientos, o muchos de ellos aún vivos, que pueden ser testigos. Pero hay más evidencias que estas. Podemos ver, son las evidencias de testigos que pudieron verlo en el mensaje del ángel. Pero, una de las evidencias más importantes que se han tratado en la apologética, en la defensa de la fe, es la evidencia de la conversión, conversión de gente, de los muchos que se convirtieron ante aquella noticia y aquellos acontecimientos. La predicación de la resurrección del Señor Jesucristo trajo la conversión de muchas almas. Y no solamente en aquella época, sino también en el presente. Hay por ahí un libro evangelístico, yo no sé si lo tendremos en la biblioteca, pero muchos de vosotros lo podéis haber tenido en vuestras manos, leído, La tumba vacía. O hay otros, nos dice, de dos hombres importantes en 1800 y algo que se juntaron para discutir acerca del Señor Jesús, de Cristo. Entonces, uno de ellos se puso la tarea de investigar acerca del poder de la predicación, acerca de Cristo y que eso es lo que significaba, y otro, investigar acerca de la resurrección de Jesús y qué evidencias había. Y habían acordado reunirse después de un año, se juntaron aquellos dos y los dos habían venido a la conversión. Uno, mirando el poder de la predicación del Evangelio a lo largo de la historia, había rendido su corazón aquel mensaje y aquel Cristo. Y otro, que había estado investigando acerca de la resurrección de Cristo, vio que eran evidencia y también se habían convertido. Nos dice un estudioso que investigando el tema, habiendo escuchado de esta historia, llegó a sus manos un libro escrito por Hills West. Y es este hombre contando su propia historia y su conversión. Por tanto, no es solamente el de la tumba vacía y tantos otros, de personas que han investigado la resurrección de Jesucristo y han visto las evidencias y no la han podido negar. Hay una idea general de que mucha gente hoy en día cree que Cristo existió y decimos amén, glóriase al Señor. de que ya no se puede negar la existencia de un hombre llamado Jesús, el carpintero. Pero hay que ir más allá de eso. Hay otras personas que dicen, no, realmente Jesús tuvo que ser algo importante y su muerte es significativa y hay que señalarla. Cuán importante es la muerte de Jesús y nosotros decimos ante esa gente, pues glóriase al Señor, de que han visto de que no solamente Cristo es un hecho real y de que Cristo vino a este mundo y que fue una persona perfecta en su comportamiento y que su muerte fue significativa. Pero no es suficiente. Lo que nos cuentan los evangelios y lo que nos cuenta la Escritura y lo que nosotros debemos de llegar a creer es que Cristo es verdad que vino y es verdad que Cristo murió pero también es cierto que Cristo resucitó. Y que si tenemos evidencias para creer de que Cristo vino también tenemos evidencias de que la muerte de Cristo es importante y esencial para la predicación del Evangelio y que la resurrección de Cristo también es esencial y es importante para todos nosotros. ¿Por qué la resurrección de Cristo es importante? Hay algunos y no os dejéis engañar por el nombre cristianos que hay algunos que se llaman cristianos y no lo son hay algunos que llamándose cristianos han negado por ejemplo la resurrección del Señor Jesús y se han atrevido a decir pues bueno es importante que tengamos a Cristo como modelo y es importante que veamos la importancia de la muerte de Cristo un ejemplo un mártir un símbolo a mirar pero bueno si Cristo no resucitó pues no importa pero la escritura como podemos ver aquí está dando un mensaje totalmente distinto no os podéis conformar únicamente con creer que Cristo murió todos vosotros sois sois dados seguramente en ciertas circunstancias a citar versículos de la Biblia como si fuera un símbolo un mazazo que damos en medio de una discusión hay un versículo que nunca podemos citar a solas que es una verdad pero que es incomprensible fuera del contexto si vais otra vez a primera de Corintios capítulo 15 versículo 19 si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más dignos de comiseración de lástima de todos los hombres fijaros bien lo que dice si en esta vida solamente esperamos en Cristo pero claro que esperamos en Cristo ahora si solamente esperamos en el Cristo de la cruz y en el Cristo muerto pues entonces somos merecedores de lástima es verdad que la predicación del Evangelio dice en los versículos principios hemos predicado a Cristo y la muerte de Cristo y la importancia de la muerte de Cristo y mucha gente ha creído haya sido salva porque ha creído en la muerte de Cristo pero no se puede uno quedar ahí porque nos dice primera de Corintios nos dice Pablo si Cristo murió pero Cristo no resucitó ¿de qué vale nuestra predicación? por tanto es importante y es crucial que vosotros creáis que Cristo murió en la cruz pero no os quedéis por ahí en ahí en ese punto tenéis que ir un poco más allá y tenéis que aceptar que Cristo resucitó entre los muertos tan importante es la doctrina de la venida de Jesús tan importante como es su rendición completa y total como el que nosotros lo podamos ver clavado en la cruz igual de importante es que veamos que la tumba está vacía que Jesús ha resucitado que los ángeles anuncia su resurrección y que él se aparece a los testigos en primer lugar la escritura lo exige si miráis en el antiguo testamento en algunos de los salmos se nos señala que era importante era esencial que Cristo muriera la muerte no podía retenerle nos dice uno de los salmos no es que alguien hubiera hecho un sacrificio inmenso por la humanidad por hombres y mujeres como nosotros y que después hubiera acabado su vida como acabó la de grandes hombres como pudo ser Moisés un gran hombre Moisés y pudo ser Samuel un gran hombre aquel sacerdote profeta Samuel y fue el rey David o cuán grande fue el rey David y tantos otros hombres profetas en la historia que fueron cruciales importantes pero no nos podemos conformar con eso nuestro Señor Jesucristo se distancia de todos ellos nos dice que no solamente hizo grandes obras como pudieron hacer aquellos hombres sino que murió en la cruz como nadie pudo haber muerto y resucitó de entre los muertos la escritura exigía que el que venía del cielo muriera en la cruz pero también exigía que se levantara de la muerte si miráis en el evangelio de Marcos capítulo 9 por ejemplo y en el versículo 9 dice y descendió descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto sino cuando el hijo del hombre hubiere resucitado de los muertos en el momento glorioso de la transfiguración estarían los discípulos un poco aturdidos pero en aquel momento el señor Jesús dijo no digáis esto hasta que no venga la resurrección y le dice en el capítulo 14 por ejemplo y en el versículo 28 también en otras muchas ocasiones lo podemos comentar nuestro señor Jesús anunció su resurrección 14 28 pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea es importante la resurrección de Cristo porque no solamente la escritura el plan de Dios lo exige sino porque el señor Jesús así lo anunció os podéis imaginar una falsa profecía alguien que está diciendo una cosa que va a ocurrir y que no ocurra nuestro señor Jesús estuvo diciendo algunas de las cosas algunas cosas se cumplieron en sí mismo otras la anunciaba pero él dijo cuando venga la resurrección este hombre está loco como dice que va a morir que va a resucitar si Cristo no resucitó entonces sus profecías fueron falsas pero Cristo anunció que era necesario entrar en Jerusalén y entró y que era necesario morir en la cruz y murió y que era necesario resucitar de entre los muertos y resucitó Jesús resucitó de entre los muertos pero no solamente lo anuncian las escrituras no solamente lo anuncia nuestro señor Jesús sino que para que la predicación tuviera valor y poder era necesario que Cristo resucitara hemos visto 1 Corintios 15 y en el versículo 14 si Cristo no resucitó vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe nos hemos esforzado como iglesia durante generaciones el pueblo de Dios ha ido proclamando al señor Jesucristo y nos han intentado conformar y contentar diciendo Cristo está al lado de los grandes hombres de la historia y nos ponen a personajes religiosos filosóficos científicos y en medio de ellos nos ponen a Cristo si miráis por ejemplo de los 100 personajes más importantes en la historia de la humanidad seguramente encontraréis entre ellos a Cristo si podéis mirar quien ha creado los fundamentos de la civilización en la que estamos hoy en día seguramente entre los muchos nombres tenemos al señor Jesús pero no nos podemos conformar con esto podemos haber estado como iglesia predicando al señor Jesucristo y anunciando perdón de pecados y esperanza y salvación y vida eterna y todo lo demás ahora si Cristo no ha resucitado toda la predicación es vana hemos estado anunciando y hemos estado llevando un mensaje que es vano está vacío no sirve hemos estado permitiendo cosas que no se cumplen pero no solamente eso sino que el mismo versículo nos está diciendo que si Cristo no resucitó la fe que tienes es vana es decir has estado viviendo y actuando como alguien que ha puesto la confianza en aquel que no te puede salvar estás diciendo de que quieres resucitar de los muertos pero si Cristo no ha resucitado tú tampoco vas a resucitar si la tumba en algún lugar del mundo estuvo ocupada por aquel cuerpo muerto tu cuerpo estará también muerto para siempre y no habrá resurrección Cristo tuvo que resucitar no solamente para que la predicación fuera valiosa tuviera sentido tuviera poder sino también para que tu fe tuviera valor y fuera una fe distinta a de todas las demás fes que se dice en este mundo es central la predicación en el mensaje apostólico mirar por ejemplo en el libro de hechos los primeros sermones que podemos encontrar los mensajes cuando sale Pedro o sale Bernabé o cuando sale Pablo y Esteban y salen a predicar el Evangelio lo primero que están hablando de ellos es Cristo resucitado Cristo vive y enfatizan de una manera clara el Señor Jesús unos años antes recordar Jerusalén vino y entró en la ciudad y entonces vosotros los judíos lo tomasteis y podéis hacer y decir lo que pensárais en vuestras conciencias eso no lo señalamos ahora ahora Cristo murió pero la muerte no lo pudo retener y Cristo resucitó Cristo vive y eso fue lo que le dio un valor poderoso a hombres como aquellos en el pasado y que nos da valor a nosotros ánimo podemos salir al mundo y podemos decir tenemos un gran líder tenemos un gran maestro tenemos un gran salvador aquel que resucitó entre los muertos lo que nos va a dar poder en la predicación a todos nosotros los creyentes no es no es únicamente el significado de la salvación de los pecados o de nuestro propio testimonio de conversión y de transformación podemos llegar y decir Cristo me ha cambiado Cristo me ha transformado me ha hecho una nueva persona sí pero qué y podemos llegar y decir hay esperanza en los pecados que te son perdonados en la cruz sí pero qué cómo dónde se manifiesta dónde está el poder de ese mensaje y nosotros podemos llegar y decir porque nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos y por tanto tiene poder no solamente para sí mismo sino poder también para nuestro mensaje algunos como esos de los libros que yo he citado algunos de aquellos hombres han escrito de una manera clara qué locura sería dar la vida por una mentira ¿os podéis imaginar que vayamos diciendo por todas partes que Cristo resucitó cuando realmente no resucitó y que hay poder en la cruz cuando no se ha manifestado el poder sobre la cruz pero no es así en la historia del cristianismo y de nuestra propia fe nosotros anunciamos y te dio valor a los apóstoles y te tienen que dar valor a ti ve al mundo y dile que Cristo ha venido que Cristo ha muerto y que Cristo ha resucitado y que por tanto la fe que nosotros hemos puesto en él tiene un valor que en ningún otro lugar puedes encontrar podemos decirle y debemos decirle al mundo que hubo testigos hubo mujeres hubo discípulos hubo un ángel hubo una tumba vacía que nos anuncia que nuestro Señor no está en un lugar de peregrinación para sus líderes sino que nuestro Señor Jesús no permaneció entre los muertos y que resucitó al tercer día y podemos ir y decir que nuestra fe no es una fe como cualquier otra fe o otro liderazgo o otro movimiento sino que nosotros descansamos en aquel que dio su vida es verdad pero que la volvió a tomar porque tenía poder para hacerlo dio un valor a la predicación ha dado un valor a la fe y ha dado un valor a los apóstoles y nos da un valor a nosotros para poder seguir predicando el Evangelio la resurrección del Señor Jesucristo es esencial para nuestra resurrección 1 Corintios 15 versículo 22 si Cristo no resucitó nosotros no vamos a resucitar la lógica de Pablo en su argumento filosófico es este algunos dicen que no hay resurrección de muertos todavía hay gente por ahí que dicen que no hay resurrección de muertos bueno entonces si Cristo no resucitó perdón si no hay resurrección de muertos Cristo no resucitó y entonces si Cristo no resucitó nosotros no vamos a resucitar eso es lo que está diciendo claro lo que sí dice es Cristo resucitó gloria sea al Señor por tanto nosotros también resucitaremos con Él es importante y es crucial la resurrección de los muertos porque nosotros creemos que nuestros cuerpos también van a resucitar mirar que no es simplemente que vale Cristo dejó su cuerpo en la cruz y en la tumba y su espíritu fue al Señor que se lo dio ah eso es bonito es bonito es fantástico que la tumba no retuvo el espíritu de Jesús ya es un paso pero no es suficiente no es suficiente con pensar de que los cuerpos permanecen en el polvo y que el espíritu sigue no lo que nos dice la historia de Jesús nos dice la narración que tenemos en el Evangelio de Marcos y en los demás evangelios es que el Señor resucitó y tomó su cuerpo la tumba está vacía no es que es un cuerpo vacío sino que es una tumba vacía tenemos que tenerlo en cuenta y lo que nosotros estamos predicando no es que los cuerpos de los creyentes están vacíos porque el espíritu está con el Señor no lo que estamos diciendo es que nosotros vamos a resucitar igual como Cristo resucitó y no importa si hemos pasado mil años en el polvo no importa si hemos sido consumidos por la historia no importa lo que pueda haber ocurrido con nuestros cuerpos nos dice el Evangelio nos dice la Escritura la predicación que no solamente nuestras almas van a permanecer sino que nuestros cuerpos van a resucitar como Cristo resucitó y nos va a arrastrar con Él por tanto debemos de creer firmemente y debemos proclamar la resurrección corporal real del Señor Jesucristo porque nuestra resurrección va a ser corporal y va a ser real un día la resurrección del Señor Jesucristo es importante porque está manifestando su Deidad en Romanos capítulo 10 versículo 9 lo podéis ver y en otros otros lugares el Salmo también nos habla Cristo nos dice no solamente hizo un gran sacrificio de dar su vida para morir en la cruz por hombres y mujeres como tú y como yo sino que Él manifestó que era distinto y que era Dios tiene poder para dar su vida dice la Escritura y tiene poder para volverla a tomar tú tienes un inmenso poder es cierto cualquiera de vosotros tiene un inmenso poder y es ofrecer su vida por un objetivo importante seguramente como padre estarías diciendo voy a dar mi vida por mi familia a mis hijos estar dispuesto a dar tu vida por ellos o por un ideal político social serías capaz de salir adelante aun cuando te quitaran la vida tenemos esa habilidad la vida la tenemos en nuestras manos y la podemos ofrecer por un objetivo pero eso no nos hace más o menos que el resto de la humanidad como no lo hace con el Señor Jesús el Señor Jesús podía venir y decir soy el más grande de los hombres porque doy mi vida por ya incluso aunque lo dé por los enemigos pero lo importante del Señor Jesús es que doy mi vida por los míos y la vuelvo a tomar y eso ya es distinto cuando nosotros vamos al mundo y le estamos diciendo que nuestro Señor resucitó de los muertos no estamos diciendo únicamente un poder más como frenar las tormentas o dar vista a los ciegos estamos diciendo que nuestro Señor es el autor de la vida en el libro de hechos nos lo está diciendo que Él va más allá de nuestro propio conocimiento y entendimiento y que lo supera todo en nuestros argumentos y no solamente es esencial para mostrar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo sino que la resurrección es importante para nuestra salvación nos está hablando no únicamente la Escritura de que nuestras almas en el momento que mueren van a estar con el Señor pero no solamente vamos a ser unos espíritus que se mueven en la gloria alrededor de la gloria de nuestro Señor sino que vamos a ser hombres y mujeres resucitados con un cuerpo corporal espiritual grande ya no será nuestro cuerpo nos dice también en 1 Corintios Colosenses también lo señala no será como el resto de los cuerpos será un cuerpo resucitado será un cuerpo espiritual será un cuerpo glorioso a la imagen de nuestro Señor Jesucristo pero será cuerpo tendremos un lugar un movimiento algo que es real y que el Señor Jesús manifestó mientras estuvo aquí en la tierra gozate hermano porque si has puesto tu confianza en el Señor Jesús no únicamente vas a ser librado del infierno que ya es bastante tus pecados te llevaban a la condenación te alejaban de Dios y te iban a mantener por toda la eternidad separado de Dios pero la muerte de Cristo te ha librado de eso si tú en esta tarde has puesto tu confianza real y verdadera en el Señor Jesucristo el infierno ya no es para ti has sido librado de Él pero no solamente es que ya no tienes infierno al que temer no vas a estar aquí únicamente en este mundo sino que vas a estar en la gloria del Señor con un cuerpo glorificado para disfrutar durante toda la eternidad este es el mensaje de la cruz y aunque a veces lo escurecemos con la lucha constante de ideologías de ideas en la predicación acerca de Cristo como estamos viendo ahora los domingos también por la mañana la justificación por la fe etcétera etcétera tenemos que recordar que nosotros tenemos que ir podemos ir debemos de ir un poco más lejos hemos muerto en Cristo y vamos a resucitar con Él como dice también en Romanos 6 la salvación no será completa hasta que nuestros cuerpos estén glorificados en el Señor Jesús como nos dice también en Romanos 8 dejadme que termine con algunas características de lo que nos está diciendo Marcos donde nos introduce Marcos y lo que manifiesta también 1 Corintios 15 y otros pasajes como en Romanos así como la muerte de Cristo fue distinta si recordáis en cierto momento dijimos que la muerte de Cristo es distinta no porque Cristo ofreciera su muerte sino porque Cristo entregó su vida no es que a Él le arrebataron la vida se le escurrió de entre las manos sino que Él mismo la entregó no es lo mismo que tú tengas un ideal y que alguien te quite la vida porque está en contra de ti que alguien como el Señor Jesucristo que vino a este mundo a dar su vida no es que la muerte tuviera poder sobre Él y que fuera más fuerte y le arrebatara la vida al Señor Jesús no, no, no lo que nos dice el Evangelio nos dice el mensaje es que Él se la entregó que la muerte de Cristo es un pago es un rescate que Él ofrece no es un robo al Señor Jesús nuestras vidas nos las van a arrebatar la enfermedad los injustos la ancianidad se nos va a ir agotando nos la quitan nos gustaría a todos retenerla no nos engañemos aun cuando pasan las cosas si estamos dispuestos a ir de parte al reino del Señor aún nos gustaría vivir un poquito más entre los nuestros y si desaparece en un accidente una enfermedad o cualquier otra cosa es que nos la han arrebatado pero el Señor Jesús la entregó vino y la ofreció eso es una muerte distinta al resto de las muertes pero también la resurrección de Cristo es distinta la resurrección del Señor Jesús va a ser diferente a otras resurrecciones ¿recordáis algunas historias de resurrecciones en el Evangelio? en cierta ocasión se presentó Jairo un hombre que dijo que su hija estaba enferma y el Señor Jesús se fue a acercar pero fue entretenido por otra mujer en el camino el caso es que cuando llegó aquella niña había muerto pero no el Señor fue y resucitó a la hija de Jairo algo parecido ocurrió con su amigo Lázaro cuando le dijeron tu amigo Lázaro está enfermo bueno ya iré y retrasó su llegada así que cuando ya estaba llegando su hermana apareció llorando porque Lázaro había muerto fue una escena conmovedora incluso el Señor Jesús nos dice que lloró ante aquella escena pero se acercó a la tumba y le dijo Lázaro sal fuera y Lázaro salió fueron resurreciones pero fueron resurreciones para volver a morir claro hemos visto a la hija de Jairo levantarse de serlo hecho y hemos visto a Lázaro salir de la tumba pero con el tiempo volverían a morir porque el cuerpo nuestro es así y cuando el Señor Jesús estaba muriendo en la cruz nos dice que algunos de los cuerpos que estaban muertos de los santos resucitaron es una escena extraña y sorprendente nos dice el Evangelio de Mateo por una parte estaba el murmullo la tristeza justo cuando nuestro Señor Jesús dice su última palabra y muere dice que algunas de las tumbas en una especie de terremoto se abren y la gente sale y los pudieron ver y pudieron decir pero bueno que pasa yo pensaba que habíamos muerto asustados etc pero esa gente volvía a morirse ninguno de ellos ha permanecido en todo caso podemos contar de algún hecho histórico en el pasado de cuerpos que fueron arrebatados como aquel gran profeta o Enoch quizá pero nuestro Señor Jesucristo es distinto el Señor Jesús estuvo tres días o a lo largo de tres días en una tumba pero Él resucitó no vio corrupción y cuando Él resucitó no fue para tomar su deteriorado y dañado cuerpo sino que fue un cuerpo distinto para poder permanecer y extenderse a la eternidad no fue como la hija de Jairo no fue como Lázaro y no fue como aquellos muertos que nos dice el Evangelio de Mateo Cristo resucitó en victoria capítulo 2 de Hechos versículo 24 Cristo es victorioso imaginar que estáis en el hospital y que tenéis una parada de corazón ocurre tenéis un un accidente tenéis un problema y vuestro corazón para y si alguien no hace algo en ese momento morís y permanecéis muertos de alguna manera podemos llegar a decir que algunas personas mueren resucitan porque su cuerpo se queda parado es cierto que nos dicen que si el cerebro se queda parado durante cierto tiempo después el daño que hemos recibido en el cerebro ya no se puede recuperar nuestro Señor Jesús no resucitó temblando a ver si me va a pasar otra vez a ver si me van a pillar a ver si las heridas que me han hecho recordar que el Señor Jesucristo tiene todavía las heridas en sus manos en sus muñecas y tiene la frente llena de heridas por el trato de las espinas y su cuerpo rasgado por todas partes el agotamiento físico que ha tenido etcétera etcétera se sorprendieron de que tan pronto se muriera en la cruz y que el Señor Jesús hubiera resucitado que en medio de la tumba hubiera abierto los ojos y dice ¿dónde estoy? he resucitado seguramente habría un inmenso temor de que algo pudiera ocurrirle otra vez pero en su muerte perdón su resurrección no es como el resto de las resurrecciones nuestro Señor Jesús se levantó de aquel lugar victorioso ha vencido la muerte a nosotros nos puede dar un respiro parecía que estábamos muertos y hemos vuelto a respirar estábamos en nuestros lechos y nuestro corazón no palpitaba nuestro cerebro parece que estaba parado nos han dado una electricidad allí en el cuerpo y hemos vuelto a resucitar pero con el temor de que pueda ocurrir cualquier cosa hay una escena un poco graciosa pero muy triste el otro día dicen en la televisión con todo este tipo de las tormentas que hemos tenido de nieve de un anciano que estaba en el hospital había estado muy grave en el hospital se había recuperado le habían cogido a la ambulancia y cuando iban en la ambulancia la ambulancia se salió de la carretera tuvieron un accidente y lo volvieron otra vez a llevar al hospital podéis imaginar la situación de aquel hombre deseando salir del hospital por fin dicen ya viene la ambulancia te vamos a llevar a tu casa y camino de casa tienen un accidente se salen de la carretera y lo tienen que volver otra vez a ingresar nuestra vida es eso nuestra vida es eso la muerte no puede dar respiros pero todavía no la hemos vencido pero el señor jesucristo venció en la cruz a la muerte y por tanto su resurrección es victoriosa se podría acercar otra vez la muerte a Cristo y decir no, ya no ya he hecho mi parte ya no me puedes tocar y no solamente eso sino que la muerte la resurrección del señor jesucristo le trae un cuerpo glorificado hay una situación una escena que habría que estudiar con cuidado de maría magdalena que quiere abrazarle y el señor jesús dice todavía no me toques etcétera o cuando se acerca a tomás y le dice mira todavía tengo las heridas marcadas en mi mano puedes entrar a los dedos pero soy distinto ya no me conocéis me he transformado no soy aquel hombre de unos 30 años que tenía apariencia de 50 algo ha cambiado en mí y cuando esté en la presencia de mi padre en la gloria seré totalmente distinto nuestro cuerpo va a ser resucitado con nuestro señor jesucristo en un cuerpo glorificado como con él y de alguna manera será semejante al cuerpo espiritual de cristo nos dice también primera de corintios no vamos a ser otra vez el cuerpo limitado torpe con fraquezas que ahora tenemos sino que será totalmente distinto y será un cuerpo fijaros bien porque esto es importante y crucial en la doctrina cristiana para no volver a morir nos dice la escritura que nosotros resucitaremos para vivir eternamente no es que nos van a dar un cuerpo que nos va a durar unos años más este cuerpo me puede durar 80 años quizás si lo cuido mucho y por la gracia de Dios me puede durar 90 años quizás 100 pero se va a deshacer tiene su límite ya lo marcó el Señor la vida de los hombres serán estos años y después se va a consumir y podemos pensar después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y cuando nosotros resucitemos con él se nos va a dar un cuerpo resucitado que nos va a durar que a lo mejor los años de Matusalén que vivió 960 años y podemos decir que gozo poder vivir en la gloria del Señor 950 años pero eso no es cierto lo que nos dice la escritura es que se nos va a dar un cuerpo que nunca más va a haber muerte no sabemos lo que eso significa no es únicamente que nuestro espíritu va a estar por toda la eternidad en la presencia del Padre sino que nosotros con cuerpo y alma estaremos en la presencia del Padre por toda la eternidad por tanto será un cuerpo totalmente transformado y glorioso así nosotros estaremos con el Señor Filipenses en el capítulo 3 versículo 21 nos dice que nuestro cuerpo glorificado y no solamente nuestra alma sin corrupción en gloria en poder espiritual que no es espíritu sino espiritual distinto sin las marcas de la corrupción que ahora tenemos 1 Corintios 15 42 esto es glorioso cuando nosotros pensamos que no solamente es la imagen de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por nuestros pecados o la imagen de una tumba vacía sino nuestro Señor Jesús apareciendo a los discípulos y subiendo al cielo en poder y en gloria para estar a la diestra del Padre por toda la eternidad esto es glorioso nuestro Señor vive es victorioso ha vencido al último de los enemigos que es la muerte pero esto no es extraordinario nosotros estábamos con Cristo en la cruz y nos dice la Escritura que nuestros pecados fueron enterrados con Él para que el Padre no tenga más memoria de ellos y nos dice la Escritura que como Cristo resucitó nosotros también resucitaremos en las primicias pero nosotros arrastrados como una estela por su presencia y por su gloria y nadie nos podrá detener no hemos sido redimidos únicamente para escapar del infierno pero sí para estar en el lugar más glorioso y más extraordinario y tenemos que dar gloria al Señor por ello si has puesto tu confianza en el Señor Jesús en su vida en su muerte y en su resurrección no solamente tienes perdón de pecados sino que tienes vida eterna porque así Él lo ha ganado para ti y para todo su pueblo Amén